Tras un trabajo de seguimiento, agentes del Grupo Especial de Inteligencia Operativa Génesis lograron incautar cosas robadas por los piratas del río que estaban escondidos en casas de algunas comunidades ubicadas por el Bajo Amazonas. Todo lo que se ha recuperado de esta organización criminal, prácticamente los hemos desarticulado con toda su logística. Todos han salido escapando a diferentes zonas, pero por muy poco tiempo, porque mi gente sigue operando en el río Amazonas, hay agentes encubiertos en el lugar. Entre lo incautado se pudo ver escopetas de caza, municiones, motores pequepeque, motosierras, uniformes militares camuflados, pasamontañas, celulares, radiocomunicadores, televisores, DVDs, equipos de sonido y parlantes, los cuales estaban en comunidades nativas como Achuar, Mayoruna, Santa Rita, San Pablo y otras comunidades ubicadas por el Bajo Amazonas. El 98% son peruanos, son de acá de la zona, hay uno que es limeño y hay un ciudadano colombiano. En los mismos caseríos son casas rústicas de madera, pero que hacia la parte de atrás todo es maleza. Es ahí que ellos han escapado y han dejado botando lo que nosotros hemos hallado, hemos recogido, pero nosotros hemos seguido, hemos tratado de capturarlos. Al notar la presencia policial, los delincuentes que fueron autores de robos y asaltos con arma de fuego en los ríos, se fugaron por la espesura del monte, pero los policías ya tienen identificados a estos sujetos, quienes formarían parte de una gran red de asaltantes de los ríos. Gracias.